Estamos aquí con uno de los vocalistas de la Sonora Dinamita ¿Cómo se sintieron esta tarde en Plaza de las Estrellas? Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación Muy contento por una luminaria más, ya van dos que nos han dado los últimos dos años Y pues contento con el agradecimiento presente para toda la gente que le gusta la música de la Sonora Dinamita Son 52 años de historia ¿Cómo se sintieron a la gente este día? Bien, gracias a Dios, sí, apenas estaba empezando pero la verdad muy bien, muy contento Y con el éxito de la Sonora Dinamita, que no baile, que no se pone a tono Cuéntanos de estos 52 años, ¿cómo lo van a festejar? Bueno, nos acabamos de presentar en el lunario del Auditorio Nacional Y tenemos preparados a hacer 52 o 53 aniversarios en el Auditorio Nacional para toda la gente Todavía no tenemos clara porque estamos haciendo ensayos y montajes, tú sabes que es un día para otro Pero queremos regalarle a toda la gente, porque siempre vamos por toda la República Queremos regalarle a toda la gente del DF, que casi no estamos aquí, un espectáculo en el Auditorio Nacional Gracias a todos los 52 o 53 años de historia ¿Habrá invitados? Claro que sí, tenemos a Carlos Cuevas, tenemos a la gente de Zona Rica, Carlos Cuevas, ¿qué más? ¿Tienen más de vida? Carlos Cuevas, Zona Rica, la mujer que nació para cantar, Manuela Torres Y vamos a hacer unos, vamos a ocurrir con ellas Ok, ¿tienen disco nuevo? ¿Tienen algún material? Disco nuevo sí, se llama La Vinita Son aproximadamente dos o trece canciones Entre gays, todos son unas canciones covers De artistas mexicanos y de algunos países también Ok El chocillo se llama Pedacito de mi vida Es una canción de un ruedo cubano Se llama Celina y Rocío Ya en la versión de Sonora Dinamita Y ustedes están muy jóvenes, después de estos 52 años ¿Cómo se sintieron cuando les dijeron van a pertenecer a la Sonora Dinamita? Bueno, primero nos hicieron un casting Él entró primero Y ahí entró como con dos o tres días de discusión, ¿verdad? Y él me recomendó Y ya me dijo, ya Andy, ven acá para el casting Ya ven, arriba han renovado Ya entramos, queríamos renovar el celular Entonces, pues ahí entramos nosotros Veníamos, veníamos de otras agrupaciones Veníamos de otras agrupaciones y otro género Porque nosotros somos salteros Y pues fue una sorpresa Porque cambiamos de salsa a cumbia Pero le hemos agarrado el gusto ¿Ya se adaptaron? Aparte la queremos mucho Porque es el color de nuestra tierra De la cumbia colombiana Entonces, pues ha cenado ya Y es como si trajemos algo a la cumbia en la sangre Andy, te vimos cocinando A nuestros amigos del Canal 28 Claro que sí Estuvimos cocinando con Lex Con Lex Unos camarones Un ceviche a la mexicana Ceviche amarillo Y Alex hizo una troqueta de papa Pero... ¿Y qué tal les quedaron? Los colombianos mujeres Cocinamos riquísimos Los mexicanos también Pero los colombianos desde niños Nos acostumbran a hacer café A cocinar Así que Somos buen partido ¿Eh? Y las adictas Le agregaron su sabor Claro que sí Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias